Pongamos el ejemplo, porque tengo aquí el cabeza de papa, a tu hijo le encanta montar cabeza de papa, o le encanta montar un rompecabezas, de esos de encajar, o le encanta jugar con los carritos, o le encanta jugar, como siempre decimos, incluyen sus intereses y sus motivaciones, que son las cosas que le gustan hacer, por eso es importante conocerlas, ¿no? Entonces digamos que a tu hijo le encanta Spiderman, le encanta el cabeza de papa, y por eso estamos jugando con el cabeza de papa, y estamos montando el cabeza de papa, listo, vamos a empezar a asociar la palabra con el objeto, y este objeto es algo que le gusta, es algo que le interesa, es algo que lo motiva, es algo que quiere, es algo nuevamente que es de su interés, esa motivación es fundamental, ¿ok? Entonces tiene que ser algo de su motivación. Entonces, estamos montando el cabeza de papa, lo que ustedes van a empezar a hacer es a decir la palabra, y nuevamente, ya hablamos de la evaluación, van a escoger palabras que estén relacionadas con el niño que pueda decir, que sean funcionales para el niño, que sean de su cotidianidad, que sean de su interés, en este caso, el cabeza de papa. Van a decir la palabra, ¿no? Entonces, mano, en una entonación llamativa para el niño, nuevamente, también depende de la edad del niño, y estoy hablando probablemente de niños más pequeños, si son niños más grandes, por favor, no le hablen a niños grandes, como si fueran bebés o niños pequeños, ¿ok? Entonces, vamos a decir, mano, y vamos a empezar a asociar mano con mano. No tienen que decirlo muchas veces, ¿no? Entonces, si quieren ponerse una regla, lo pueden hacer una sola vez, mano, y le entregan la mano al niño para que le encargue. Digamos que esa es una forma de hacerlo. Y luego, mano, le entregan la mano al niño para que le encargue, ¿ok? Una forma es solamente decirlo una vez y ya entregarlo. Ya estamos asociando mano con mano, ¿listo? Otra forma es que lo repitamos tres veces, ¿ok? Pero siempre que vayamos acercándolo, ¿no? Como para que él sepa que se lo vamos a entregar, porque en este momento no estamos esperando que le haga nada, simplemente queremos asociar que mano, la palabra mano, el sonido mano, está asociado a este objeto, mano, ¿ok? Entonces vamos a decir, mano, mano, y se lo vamos diciendo, mano, ¿ok? Si en algún momento, entre ese primer ejemplo que les di, que lo dijeron una vez, o en esos tres que lo dijo, que tú lo estás diciendo y estás esperando, haz una aproximación o dice la palabra, digamos que lo vas a entregar rápidamente, el objeto, ¿ok? Y como siempre, como mamá, vamos a celebrar, ¿listo? Vamos a celebrar que lo haya hecho, ¿ok? Pero aquí, en esta estrategia que se llama espaljamiento de estímulo-estímulo, no lo estamos haciendo con la intención de que el niño lo diga, lo estamos haciendo simplemente para que vaya creando esa asociación. Ahora, hay otra forma que es, entonces digamos que eso es una estrategia, ¿listo? Que van nombrando lo que van haciendo, entonces esto puede ser en el juego, puede ser en el momento en que están comiendo lo que le gusta, le estás dando la leche, cada vez que estés interactuando con él, entonces... ¿Qué sucede? Muchas veces, cuando estamos en las interacciones del día a día, no estamos hablando, mandando, ven a hacer esto, podes hacer esto, tráete aquí, ponte esto, y no estamos haciendo esa asociación de la palabra con el objeto, con el estímulo. Entonces, lo mismo, te estás poniendo el zapato, 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 y te estás poniendo el zapato, camiseta, camiseta, peinar, peinar, y nos estamos peinando, ¿no? Entonces, ir haciendo esas asociaciones de las palabras con las acciones o con los objetos específicos de uso cotidiano. Alguien vi que le prescribía que le gustaban los animales, lo mismo puede ser para los sonidos de los animales, para los sonidos de los medios de transporte, si le gustan los medios de transporte, y estamos haciendo el sonido del carro, de la moto, del bus, de la canción, estamos cantando una canción y le asociamos el movimiento con una canción, ¿no? Entonces, lo mismo, estamos haciendo emparejamiento, estamos asociando un sonido con un objeto o con una acción o con un movimiento. Entonces, la primera estrategia que se pueden llevar hoy es eso, voy a empezar a asociar las palabras con objetos o con movimientos. Entonces, girando, es una palabra difícil, por ejemplo, switch, 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 switch. Es un sonido que estoy asociando a un movimiento. Puede, ¿ok? Y esto es lo que muestran los estudios, que tu hijo empieza a repetir esos sonidos en esos momentos, ¿no? Entonces, si tú siempre que cantas switch, 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 hace ese sonido, probablemente tu hijo la próxima vez que hagan ese movimiento empieza a producir ese sonido, ¿ok? O lo mismo, estás lendo mano y cuando le vea la mano o esté jugando contigo a encajar el cabeza de papa, empieza a producir aproximaciones o empieza a decir la palabra en ese momento en que va a encajar la mano. Listo. Entonces, enfóquense, primera estrategia, en ir haciendo esas asociaciones, montar la palabra o el sonido con la situación cotidiana. Gracias. Gracias.